¿Has sentido alguna vez que no puedes más con tu trabajo, con tus estudios? Que cada pequeño contratiempo te saca de tus casillas porque es que no tienes tiempo para nada. Si estás sintiendo alguna de estas cosas, seguramente estás sufriendo de burnout. Hola, me llamo Juan Dharma, sufro de burnout y en este vídeo te voy a explicar qué es el burnout, por qué se produce y, sobre todo, cómo lo podemos solucionar. Así que vamos a ver cuáles son las señales más típicas de burnout. En primer lugar, la sensación de estar todo el día cansado, no poder más e incluso aunque duermas más o menos bien tus horas, sientes que no descansas lo suficiente, que deberías tomarte vacaciones, pero no puedes porque tienes que entregar un trabajo o tienes que hacer un examen o tienes que entregar un informe. Y otra señal súper típica es que te enfadas muchísimo por cualquier pequeño contratiempo. Se apaga el ordenador, llaman al timbre, una nueva llamada de teléfono... Reaccionas explotando porque no puedes más y entonces cualquier pequeña tarea, cualquier ruido, cualquier pequeña molestia es como que saca de ti una ira que no puedes controlar. Y además de todo esto hay una señal de alarma y es tener crisis de pánico o de ansiedad que consiste en momentos en los que sientes que te falta el aire, una opresión en el pecho, te late el corazón muy rápido y todo te da una ansiedad y un pánico tremendo que te gustaría encerrarte en casa y no salir de allí nunca más. Esa es la señal de alarma que significa que tienes que tomártelo en serio porque eso es muy malo para tu salud física y mental. Bueno, pues vamos a ver por qué se produce. El burnout surge por un estrés crónico. Es decir, que durante muchísimo tiempo te has habituado a trabajar de una manera nerviosa, con prisa y demás. El estrés no es malo en pequeñísimas dosis. Nos ayuda a cumplir con una tarea de una manera muy rápida, con mucha energía y con mucha concentración. Imagínate que tienes que hacer un trabajo o un informe y te quedas hasta las tantas de la mañana un día trabajando súper rápido para acabarlo. Bien, si es un solo día, pues entonces no hay tanto problema. El problema surge cuando al día siguiente tienes otro informe, otro informe, otro informe y lo malo es que entonces te empiezas a acostumbrar a ese modo turbo, a ese hacer las cosas súper rápido porque venga, después tienes que hacer lo siguiente y venga, haces unas llamadas, luego escribes un email, luego estudias un tema, luego hablas con no sé quién y al final tu mente se acostumbra a ese nivel de actividad que no puede parar. Llega la noche y sigue dándole vueltas a todo lo que te preocupa, a lo que tienes que hacer mañana. Así que la primera solución de urgencia para cuando sientas esa crisis de pánico, de ansiedad, de que no puedes más, de que estás cansado pero que tienes que seguir haciendo las cosas es, aunque parezca mentira, parar. Y dirás, pero es que entonces no me dará tiempo a entregar el informe, a estudiarme los temas para el examen o lo que sea. Ya. Pero así no estás rindiendo bien. Entonces olvídate de ese esquema de cuando lo acabe todo podré descansar. Es, si no puedo más, tengo que descansar ahora para poder acabarlo todo. Mira, un consejo muy bueno es que para evitar llegar a ese nivel de estrés tan alto y que tengas que parar mucho tiempo, tomarte unas vacaciones para poder recuperarte, para evitar todo eso, tienes que trabajar o estudiar en periodos de unos 50 minutos y después hacer descansos de 5 o de 10 minutos. Porque se ha demostrado que estos periodos de 50 minutos son el máximo que el cerebro puede estar concentrado en una tarea. Pasado ese tiempo, empiezas a saturarse. Empiezas a distraerte, empiezas a quedarte mirando las cosas de por ahí, mirando el móvil... Porque tu cerebro ya se ha saturado tantísimo de esa tarea, de ese estudio, de ese tema, de ese trabajo o lo que sea, que no puede más. Entonces, pasados esos 50 minutos, date un descansito de 5 o de 10 minutos y luego vuelves. Notarás como esas pausas introducen como balones de oxígeno en tu tiempo de trabajo o de estudio y hace que cuando vuelves a estudiar otros 50 minutos, estás mucho más concentrado o concentrada que si te hubieras pasado 2, 3, 4 o 5 horas seguidas sin descansar. Otra de las cosas que más nos estresa es tener que estar pendientes constantemente de tener que responder a todo el mundo al segundo. Así que otro consejo para eliminar toda esa ansiedad consiste en dedicar un tiempo al día para responder mails, para responder mensajes o para mirar las redes sociales. Y esto nos lleva a que tienes que poner límites para evitar que todo el mundo y todas las tareas se te acumulen y entonces no des abasto, que es justamente lo que te genera ese estrés crónico. Así que cuando estés ocupadísimo, díselo a los demás. Oye, ahora no te puedo atender. Pon tu teléfono en modo no molestar. Avisa por adelantado a los demás y diles No puedo más. Estoy hasta arriba. Por favor, si tienes algo que encargarme, a no ser que sea urgentísimo, por favor, espérate unos días hasta que acabe con todo lo que tengo que terminar. Y la clave más importante para que puedas vencer este burnout es que te des cuenta de las actividades que requieren de tu energía como trabajar, como estudiar, como responder emails... Pues tienes que alternarlas con las actividades que te dan energía, como comer, como descansar, como escuchar música... Tu cuerpo y tu cerebro son como una máquina. Si estás constantemente usando esa máquina, necesitas gasolina para que siga funcionando. Y tu gasolina son tus descansos, tus momentos de sueño, tus amigos, los abrazos de tu familia, tu momento para escuchar música, para dar un paseo, para hacer yoga, para meditar... Todo este tipo de actividades son las que te recargan las pilas y te dan gasolina para poder seguir viviendo. No solo trabajando, sino haciendo muchas otras cosas que te gusta disfrutar en la vida. Porque al final esta es la clave del burnout. Que has dedicado tantísimas horas de tu vida a una sola actividad, el trabajo, los estudios, o lo que sea que te está estresando, que te has olvidado un poquito de disfrutar de las cosas que más te gustan. Incluso aunque te apasione lo que haces, como es mi caso, que me apasiona hacer vídeos, YouTube, todo esto que yo hago, sin darte cuenta, eso empieza a comerse tus otras actividades. Y de repente un día no quedas con tus amigos porque tienes que terminar un guión o responder comentarios o preparar un email para hablar con una empresa o lo que sea. Otro día, pues hay una comida familiar y tampoco vas porque te quedas editando un vídeo. Y así, poco a poco, tu trabajo, tus estudios, empiezan a comerse toda tu vida. Y llega un momento en el que no te has dado cuenta ni cómo ha sucedido, pero toda tu vida es trabajar o estudiar. Entonces, para evitar eso tienes que recuperar las cosas que más disfrutas en la vida. Y curiosamente, cuanto más descansa tu cerebro, mejor vas a rendir después en tus horas de trabajo y de estudios. Así que, ya sé que suena un poco paradójico, pero para poder rendir al máximo tienes que desconectar. Por eso te animo a hacer este gráfico y que tengas muy claro dónde estás poniendo tu energía. Si estás poniendo toda tu energía en una sola actividad, entonces te vas a quemar prontísimo. Si tu gráfico se parece mucho a este, pues entonces lo que tendrías que hacer es que se pareciera más a este otro. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus amigos? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas que te gusta hacer? La música, el gimnasio, ir a clases de teatro, darte un paseo, viajar, las cosas que más te gustan. Porque vas a disfrutar muchísimo más de tu vida cuanto más variada sea. Cuando no apoyes todo tu esfuerzo, toda tu vida, todo tu tiempo en una sola actividad, sino cuando diversifiques y hagas muchas cosas. Entonces, cuando estás con amigos, descansas del trabajo. Cuando estás con la familia, descansas de los malos rollos que puede haber con tus amigos. Cuando estás tú solo haciendo tu actividad, tu baile, tus artes marciales, tus clases de teatro, tu pasear o viajar solo, estás descansando de todo lo demás. Y así evitas que tu vida se convierta en una sola actividad estresante. Por eso, el último consejo que te voy a dar para evitar el quemarte es que te organices bien. Piensa, si el ritmo de trabajo o de estudio que estás llevando es sostenible a largo plazo. ¿Que estás en la semana de exámenes o que tienes que entregar un informe de última hora durante esta semana? Vale, no pasa nada si te quedas hasta las tantas y demás, excepcionalmente durante esta semana. Pero, si es lo que haces normalmente, si las pones en un papel y te parece que es imposible que las vayas a cumplir todas, es normal que te quemes porque todos los días vas a estar con la sensación de que no llegas. Y aunque este no sea el discurso mayoritario en el tema de estudios, trabajos y demás, has venido a esta tierra a disfrutar también. También a trabajar, responsabilidades y demás, claro que sí. Pero tienes que disfrutar de tu vida. Piensa en algún momento en el que hayas disfrutado muchísimo. Tal vez estabas dándote unos besos con tu pareja en un acantilado de vacaciones o estabas muriendo de risa con tus amigos en un bar o tal vez estabas tú solo viendo tu película favorita. A que en ese momento estabas tan absolutamente concentrado en eso que estaba pasando en la cara de tu pareja, en la risa de tus amigos, en lo que estaba pasando en esa película que no había ningún espacio mental para tus preocupaciones. Pues esa es la mejor actitud que puedes tener en la vida. Cuando estés haciendo algo, lo que sea, céntrate al máximo en eso. Si es trabajar, trabajar. Si es estudiar, estudiar. Y, como te he enseñado con ese gráfico que hemos hecho, cuando pasen las horas de trabajo o de estudio, te centras absolutamente en tu pareja, en tus amigos, en tu familia, en tus hobbies o en lo que sea. Y así notarás como todas esas preocupaciones que tenías desaparecen. Como esa sensación de quemarte por dedicar toda tu vida a una sola actividad desaparece. Porque entonces tu vida ya no será una única obsesión el trabajo, los estudios o lo que sea que te estuviera quemando. Y así harás muchas cosas en la vida y podrás disfrutar al máximo. ¿Qué es de lo que se trata? De que disfrutes de esta vida. Si te han gustado estos consejos y quieres seguir disfrutando de la vida al máximo, te invito a suscribirte a este canal porque vas a encontrar un montón de vídeos de psicología y filosofía para que puedas ser más feliz. No te olvides de disfrutar de cada momento de tu vida y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!